Hola, me llamo María y soy un científico y estoy haciendo un experimento para el periódico del Colegio de Sujado y para ello necesitamos vinagre, un tarro con tapa y un huevo. Entonces, lo que tenemos que hacer es vertir el vinagre en el tarro con mucho cuidado. Lo primero por ahí. Y luego el huevo, con cuidadito, el dulce. Entonces luego lo que tenemos que hacer es cerrarlo y esperar 48 horas para que ocurra lo que estamos buscando. Bueno, hasta luego. Hola, ya estamos aquí después de las 48 horas y hemos visto que una vez que han pasado 48 horas sacamos el vinagre, nos colocamos el huevo, lo pasamos con un pincelito y ha quedado. Con la cáscara que se le ha quitado y gomoso. Con lo cual se ve ahora todo por dentro. Y eso. Y en fin, que nos vemos la próxima semana, la próxima vez con el próximo periódico. Un saludo.